Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Virgo. Escuchadla, si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Comienzo vuestra lectura, Virgo, con tres barajas y un tarot desde las estrellas, para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Si estáis preocupados por algo material, vuestro trabajo, economía, un viaje, las cartas y mi oráculo también nos lo van a decir. Mi baraja de mensajes, toda una declaración de amor sin freno, íntima, de vuestra persona, lo que está sintiendo en este momento, qué nos dijo posiblemente la última vez y qué os diría si estuvierais frente a esa persona que amáis tanto, nos lo va a descubrir con frases, mensajes muy textuales y mi baraja es muy adivinatoria. Y comenzaremos con nuestra historia de amor universal, esta baraja que yo creé, porque existen las almas y llamas gemelas y sé que vosotros también podéis conseguirlo. Estar con la persona que amáis para otros será una nueva persona o un ex, un alma, llama gemela, un amor platónico, alguien que os guste mucho o que amáis desde hace tiempo. Quiero que sigáis los consejos de estas cartas porque son en primera persona, las escribí desde mi experiencia y otros que hemos alcanzado este sueño en la tierra, como vosotros amigos míos. Sabremos las intenciones de esta persona, quién va a llegar a tu vida y lo que debéis de hacer para llegar a la unión. Es posible y el tarot nos lo dice. Cada uno de vosotros tendrá unos tiempos. Virgo, os recuerdo siempre que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Y voy a sacar vuestras iniciales en el amor, Virgo. ¿Quién está pensando en ti, Virgo? ¿Y qué te espera, Virgo? Estas iniciales en el amor, Virgo, Virgo, en el amor, Virgo. Y son estas, la K, la Z, en mis sueños estás, pacto de amor y perdón. La I, la N y la T, te amo. Perdóname si me aparté de ti. Amigos míos, podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y vuestro número de la semana, Virgo, que puede ser esa secuencia que tanto veis o está en algunos portales, en matrículas de coches. Yo he visto muchos números y sobre todo el número 13. Y me ha traído muy buena suerte. Amigos, vuestros guías no siempre os dan mensajes con palabras, lenguajes o sueños. Los números siempre son significativos y conforman un orden perfecto en este universo. Haced caso a lo que veáis. Este número especial para vosotros, Virgo, esta semana en el amor. Virgo va a ser, Virgo, este número es este, amigos míos, el 9. El 9 es muy especial porque pertenece al ermitaño como vosotros, que sois Virgo, alcanzando las estrellas que están en vuestro interior como una gran estrella de Salomón. Vais a estar ya sembrando y recogiendo los deseos que habéis querido manifestar con este número 9, porque es un 3 elevado al cubo. Santísima Trinidad, Espíritu Santo y un 9 de copas. Hay muchos secretos. La luna, sentimientos, sueños que estáis teniendo con esta persona. Queréis recibir amor y disfrutarlo. Si veis el 3, 3, 3 o el 9, es que vuestros deseos ya están cumplidos. Esperad, decretadlo y tened fe. Número 9 para comenzar vuestra lectura, que es Virgo. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por suscribiros, por cada like, comentarios. Me encanta leeros y responderos siempre que puedo, amigos. Necesito ayudaros. Hago este trabajo que para mí es mi pasión porque yo he atravesado estas experiencias, lo comprendo. Y cuando vosotros veis los números, deseáis tanto estar en unión, comprendo vuestra necesidad y sé que es posible. Por eso os lo digo, amigos. Y estáis en un viaje muy hermoso de la vida. Disfrutad de todo lo que tenéis. Comienzo, Virgo, invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, pregunto qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Virgo? ¿Quién está pensando en ti? Falta muy poco para el 14, amigos. Habrá declaraciones de amor que le depara a Virgo en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses. Amigos, acabo de decir 14 de febrero. Declaraciones de amor. Sí hay una persona que está avanzando hacia ti porque, amigos míos, voy a enseñaros las cartas que hay. Vosotros lo veis directamente. La primera son regalos o conflictos, como lo miréis bien. Pero tengo una persona que viene muy armada, es elegante, muy apuesto, una persona, hombre, mujer, atractivos, puede tener entre 30 más años, pero que él se ve muy bien a sí mismo, como este caballero de copas, pero sobre todo está mirando hacia ti. No se considera el más importante o bello, sino tú que me estás escuchando, porque viene para colmarte de flores y amor. Ya ha habido conflictos entre vosotros. Pudieron ser separaciones. Personas con este 10 de pentáculos, que también es Virgo. Mirad lo que ocurre en vuestra lectura. Ese número 9 que pertenecía al ermitaño. Y esta carta también es Virgo, como vosotros. Vais a dejar de luchar con espadas. Entre vosotros dos ha habido palabras, situaciones, algún tipo de discusión o disgusto porque hay familiares o gente que está alrededor de tu persona que es muy afín y que le han recomendado en alguna ocasión que se alejase de ti o estaba en una relación establecida donde él no era completamente feliz. Os habéis alejado de esta persona porque en esta carta hay una pareja que casi está a punto de despedirse o de irse. Y va a llegar hasta ti. Eso es lo que está mirando. Fijaos bien. Una mujer que está a punto de luchar. Es una esgrimista. Y tenéis un caballero de copas que va armado. Pero esta vez no van a ser palabras ni altercados con otras personas ni con la persona que tú amas. Sino cargaos con estas armas llenas de flores. Porque es posible, amigos míos, cambiar las situaciones de nuestro mundo. Y comenzáis por vosotros mismos, Virgo. Porque si estamos esperando a que siempre todo cambie respecto a otros, no lo hará. Empezaréis vosotros a imaginar y a soñar que está vuestro caballero de copas. Porque esta persona sí que está presente en vuestra vida. Alguien que os ama mucho. Y que está encaminándose para romper este silencio como hace esa pareja en el Diez de Pentáculos. Virgo. Algunos os sentís alejados por situaciones, distancias, familias, enemistades o que haya mucha distancia o estatus entre vosotros dos. Y creísteis con esta carta de conflictos que era imposible que esta persona rompiese sus barreras, sus relaciones con aquellas personas que no le facilitaban tener una nueva relación. Virgo. Vais a apartaros de aquellas personas que no estén en vuestra sintonía. Llego hasta ti. Soy Piscis. Vengo bien armado. Como tú. Pero no quiero que me recibas con esa espada porque vengo con palabras de amor bonitas para ti y me he vestido tan elegantemente ni siquiera por mí sino porque yo quiero que tú me veas así, que yo pueda estar a tu altura porque tú, amor mío, eres y complementas todo mi cuerpo y mi corazón. Y en mi cabeza ya no llevo nada más que rosas, rosas de lo mucho que te amo. Vais a recibir de esta persona declaraciones. Pueden ser mensajes a través del WhatsApp, de un email, llamadas y va a ser alguien que os va a decir que hace tiempo que os he estado buscando, llamando, que le gustáis muchísimo, tanto para tener una relación seria con este caballero de copas. Y se acerca San Valentín, amigos míos, y mirad que tengo aquí este caballero de copas. Piscis. Veamos qué más nos tiene que decir. No quiero que os sintáis con el 10 de pentáculos menores o inferiores si sois diferentes a esta persona porque ninguno de nosotros lo es. Somos iguales. Y viene a decírtelo tu persona amada, el caballero de copas. Eres como yo. O incluso yo te veo más bella que yo mismo. Amigos, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses para Virgo, Virgo, Jin y Jan, la carta del 3-3? No necesito nada más porque tenía el 9, amigos míos. Está sucediendo algo muy magico como esta lectura vuestros sueños se cumplen en el amor y en otras áreas. El 3-3-3. Todos estos sueños que tuvisteis tantas veces, algunas veces despiertos y otras estando en la cama. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta, amigos míos, casi no me ha dado tiempo. La soledad, injusticia que yo cometí contigo. ¿Por qué te dejé tan sola o solo? ¿Me siento tan frío sin ti? Cinco de Pentáculos. Tauro. Y en la base de la baraja, amigos míos, la carta del mundo. Eres mi principio y mi fin. Mi Jin y mi Jan. Mi contraparte. Haced ejercicio. Vais a salir a la naturaleza aunque no tengas la carta de chakra, corazón y chakra raíz porque es necesario que vuestro cuerpo físico también esté en la tierra. Sois Virgo y lo sentís y que sintáis que vuestra persona no está tan alejada de vosotros como creéis. Tengo la carta del mundo. Esta 333 con las estrellas y esta cinta elástica que es blanca sujetando yo a mi divina femenina. Mantened el control y vuestras emociones a raya. Solo. Este 5 de Pentáculos ha causado y aunque esté con muchas más personas en ese 10 de Pentáculos sean familiares, compañeros o amigos se siente completamente vacío y cree que ha sido cruel contigo, Virgo, porque te dejó en un momento que fue complicado para ti con este 5 de Pentáculos. Tauro. Tauro. porque yo amigos, no creo en la venganza ni en que tengamos ira o odio contra nadie. Podemos equivocarnos y hacer algo que sea muy grave contra una persona que amamos, pero en mi opinión y con las experiencias que yo tengo en mi vida, es mucho mejor perdonar cuando estemos preparados. Si no queréis estar con esta persona podéis continuar otro ciclo, pero si no, entregad a mod con las manos llenas y más si sois almas, llamas gemelas. Estamos aquí para perdonar. Es el gran don de Dios que yo más siento que nos dio porque es lo más difícil de hacer. Perdonar a nosotros mismos y a las personas que amamos o que no amamos, amigos, pero es necesario hacerlo por nuestro bien y por el suyo. Creo que siempre hay oportunidades para rectificar y para cambiar y si esta persona ya no tiene que estar en vuestra vida y ya no la amáis o estáis con otra o aparece esta persona especial, también tendréis la capacidad de perdonar porque yo confío en vosotros y sé cómo sois. Os amo por eso mismo, por todas las palabras que me decís me llegan hasta mi corazón y sé que pensáis en el amor tanto como yo. 3, 3, 3 y sé que en este momento os estoy diciendo algo muy personal, pero yo lo he hecho con las personas que también han hecho algo en mi vida y me he sentido sola, amigos míos, pero debemos de hacerlo y también saber cuándo nos equivocamos y pedir perdón. 3, 3, 3 tú iluminas mi vida no solamente durante las mañanas con este sol sino también en las noches gracias a la luna que se llena con toda la luz del sol y a las estrellas que nos acaparan nuestros corazones. Te abrazo en esta quinta dimensión, también en esta tierra salida a vuestros balcones contemplad este número 3 porque vuestros deseos se van a hacer muy materiales con vuestra persona y todo lo que estáis esperando en la vida. El 3, 3, 3 maravilloso con esta carta de encuentro yo soy tu principio en el mundo arcano mayor número 21 que es Capricornio Saturno voy a hacerlo real desde las estrellas con ambas cartas que son muy espirituales hasta la misma tierra con Virgo un signo terrestre como Capricornio abrazándote esta persona en las estrellas tus sueños en las meditaciones cuando has imaginado que estaba contigo donde os habéis perdonado sois almas ya no hay rencores bienes materiales ni distancias ni personas que se opongan a vuestra relación ni diferencias tampoco quiero estar contigo agarrar tu gabardina estamos en invierno otros estaréis en verano pero quiero cogerte fuertemente de tu espalda tu cuello y tus hombros y abrazarte y decirte cuánto te quiero y empezar esta relación contigo voy a declararme inmediatamente va a ser una persona que lo va a hacer rápido amigos míos la carta de encuentro con el mundo Capricornio y este 3-3 imaginadlo y sed lo que vosotros queráis en esta vida somos lo que hablamos lo que experimentamos lo que decimos como nos comportamos con el mundo si sois amor entonces vais a recibir amor amigos voy a sacar unas cartas para saber qué más siente y piense esta persona de ti Virgo Virgo qué más quiere deciros esta persona desde su corazón Virgo esta carta ha saltado prácticamente fuera niño interior hay heridas que sanar Virgo qué quiere decirle esta persona a Virgo dedicatoria alguien que os puede mirar por redes sociales vidas pasadas reina de copas cáncer así os siente nunca había creído en las llamas gemelas pero lo que siento por ti desde las estrellas y en este mundo con esa carta material y espiritual me ha hecho buscar información de por qué estoy así cuando te conocí quizá no comprendí quién eras para mí te dejé sola apartada de mi vida oculté mis sentimientos no forjé una relación contigo con el 5 de pentáculos os aislaste mucho de esta persona o desapareció él se siente culpable por lo que os hizo y ha buscado información con esta reina de copas sois una persona mujer u hombre muy sensibles capaz de perdonar niño interior arrastro el dolor de mi infancia proyectándole las parejas que tengo tú no eres culpable porque no lo sois de mis heridas como el 5 de pentáculos y te agradezco que me hayas ayudado ahora necesito sanar yo solo dedicatoria ese post que te extrañó en mis redes sociales lo escribí para ti puede ser una canción una frase un estado en el whatsapp o en instagram tiktok algo que esta persona ha hecho y que a vosotros os ha extrañado o que haya paseado por cerca de vuestra casa o lugar de trabajo esta persona ha hecho algo para que lo veas vidas pasadas un 6 de copas sol en escorpio tengo esa carta del 3-3 que aparece el sol y la luna presentes para decirte que me reencarnaré eternamente hasta estar contigo puedes perdonarme por todo lo que te he hecho por despreciarte por no ser sincero contigo porque mi culpa me invade tanto que no sé si merezco otra oportunidad esto es lo que quiere tu persona es alguien también con la misma capacidad de sentir y que ha tenido experiencias duras con personas situaciones familiares y que ha querido creer que no podía ser amado tampoco con esa carta vidas pasadas escorpio te recuerda como a su pequeño a su pequeña en esta carta sin defectos con una gran adoración que tienes sobre ti virgo más que sobre el mismo te había a ti más grande floreciendo y con el tarot vamos a saber algo más virgo que le depara a virgo en el amor en esta semana cinco de copas llanto y lágrimas lo sentía con el cinco de copas y el seis de copas amigos cinco y seis que le depara a virgo en el amor en esta semana de febrero y próximos tres meses virgo comienza la emperatriz un número tres teníamos el nueve ese tres tres amigos míos que está contenido también en esta emperatriz vais a parir esta nueva relación te veo amor mío como la mujer o hombre más hermoso que haya en esta tierra ni siquiera yo lo soy tanto como tú es lo que te dice tu persona tres de bastos estoy acercándome hacia ti mis sueños y los tuyos estarán cumplidos con la carta de la estrella reconciliaciones tu sanación las heridas que ha tenido esta persona que tú también has tenido con esta distancia o alejamiento de quien tú amabas o no poder encontrar en el mundo porque alguna vez pensaste virgo que no era posible yo creo que sí que pensabais que sí se puede materializar este amor como la carta de la estrella el tres de bastos yo soy aries estoy llegando puede ser a través de un barco que esta persona coja un avión o esté y haya distancia de por medio como yo situaba con la carta de conflictos y vaya a abrir las montañas los valles y los arcoiris con hasta ballenas y cetáceos peces para ti estoy llegando me estás intuyendo a través de tu tercer ojo mira lo que estoy pariendo para ti todo el mundo en la tierra a través de mis tentáculos como si yo fuera un ave marina y llevo esta rosa rosa igual que el caballero de copas para declararte mi amor espérame porque estoy aquí estoy llegando voy a lanzar mis tentáculos para tocarte y abrazarte tres de bastos las bendiciones llegan a vuestra vida con estas cartas vuestro sufrimiento y dolor está en el cinco de copas que es escorpio mucho mar y rosas rojas y rosas que hay fresas cerezas lunas estrellas durante la noche mis sueños mis sentimientos y emociones están albergándote a ti como esta carta del 3-3 sé que has llorado muchísimo en mi ausencia por no estar conmigo por haberte hecho tantos desprecios o haberte sacado de mi vida pero amor mira lo que has conseguido porque yo también he llorado y los dos hemos creado un gran océano tan grande en este mundo que podemos empezar una nueva relación con la carta de la estrella y la emperatriz estas lágrimas también van a ser sanadoras con mucha esperanza en esta carta hay muchas estrellas amigos hay ocho de ocho puntas y sobre los ojos vuestros y vuestra persona también hay estrellitas que os están consolando en este mar de lágrimas mirad vuestro cabello es como un enorme arrecife que se siembra y que nace en el mar y donde muchos pececitos van a comer vais a tener un nuevo amor no es una carta de desesperanza sino de encontrar equilibrio y vuestra casa de nuevo cinco de copas yo soy la emperatriz y la estrella amigos Aries en el tres de bastos para mí eres la mujer más exitosa os ve como una persona muy comprometida que os gusta lo que hacéis trabajáis muchísimo se esforzáis con la emperatriz siempre estáis pariendo y tenéis una gran sabiduría porque la emperatriz en esta carta abre sus labios rojos con mucha sensualidad pero también se atrapa con un cinturón que parece una serpiente un uroboros tú tienes amor mío todos los ciclos de mi vida y naces desde tu corazón y tu pecho que están aquí encerrados mirad que imagen más bella de la emperatriz y creas tus simientes en tu útero y en tu corazón para mí eres roja me enciendes apasionadamente libra tauro para la neta Venus y me dirijo hacia ti porque voy a tocar canciones sacar todas las rosas que yo tengo en mi sombrero en mi cabeza para dedicarte todos esos sentimientos que he querido hacer durante nuestros tiempos pasados vidas pasadas y en aquel instante donde yo me fui yo desaparecí y no quería esa relación y mirad soy la estrella número 17 el 8 se alumbra con muchas bendiciones es una limniscata vuestra sabiduría es inmensa vais a concluir o emprender proyectos que sean muy exitosos en lo material que recibáis dinero que otros os reconozcan como esta gran emperatriz vuestro corazón valores no solamente vuestra belleza física que como os ve vuestra persona como si fueseis una gran concha de mar a veces tan desconocida misteriosa que tenéis tanto que aportarle a él o a ella y que os entendéis y os sanáis mutuamente como almas bellísimas cartas Virgo quiero que me comentéis quién es esta persona quién esperáis y cómo os ve como sus propios ojos tantas lágrimas que ahora vais a aprovechar Virgo para crear esta nueva relación la estrella con esta comunicación que se acerca y el caballero de copas directamente y si hay canciones que son preferidas entre vosotros dos o que una vez esta persona te dedicó con este órgano estoy tocando para ti mirad lo que hace la estrella este personaje que se desdobla mira hacia su emperatriz lo que yo más deseo ese 333 amigos míos estar en una relación en pareja ser feliz y que tú y yo podamos producir más si estáis separados amigos vais a estar muy cerca de esta persona que se acerca con la carta de la estrella amo esta imagen y cómo está su corazón latiendo porque no habéis abandonado la esperanza con ese 5 de copas y ese 5 de pentáculos vosotros seguid recordando a alguien especial o queréis encontrar un nuevo amor y lo vais a tener aquí Virgo me han contado vuestra lectura espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados cuál es esta historia de amor y me digáis qué números veis cuál es el sentimiento que más recordáis esta persona y qué os gustaría decirle en este momento asumir visualizadlo pensad que sois amor y que podéis recibirlo y que es hora de perdonar y cerrar etapas Virgo pues muchas gracias por estar aquí dejadme un comentario un like voy a poner en la carta de la estrella acuario con estos nuevos tiempos el planeta urano tan renovador libra y tauro en la emperatriz y tauro ya lo he puesto y decidme todo lo que sentís ahora intuitivamente gracias a todos suscribíos poned un like activad la campanita seguiré grabando lecturas algunas que sean generales otras horóscopos pero voy a hacer prácticamente todos los días lecturas muchas gracias sed felices en esta semana de febrero y en las siguientes y todo el año seguid cumpliendo sueños porque os van a respetar ya lo están haciendo Virgo con esa carta de la estrella todo el mundo se está fijando en la emperatriz en lo que sois y a recibir frutos porque vosotras sois la madre de la tierra gracias a todos por estar en nuestro canal os envío besos abrazos bendiciones mi corazón sed muy felices y nos veremos en las siguientes lecturas gracias a todos gracias a todos gracias a todos